El vaso es un órgano localizado en la región tóraco-abdominal, fijado en su posición por una serie de ligamentos, indicar por cuál de estos ligamentos transcurre la arteria esplénica. Ligamento espleno diafragmático, ligamento espleno renal, ligamento preesplénico, ligamento espleno gástrico, ligamento espleno cólico, ¿cuál? En el espleno renal pasa vena y arteria esplénica, ligamento espleno renal. En el ligamento espleno renal, doble pliegue peritoneal que va de la cola del páncreas al hilo esplénico conteniendo la arteria y la vena esplénica, así como la cola del páncreas. Bueno, la celda esplénica donde aloja el vaso, hay un nicho cóncavo, está formado por el diafragma y hacia la cara, corresponde a su cara posterior, el estómago y la cola del páncreas. La irrigación por la arteria esplénica y el drenaje venoso, las venas gastropiploicas izquierdas, gástricas, pancreáticos duodenales que van a drenar a la vena esplénica. Paciente, mujer portadora de pseudoquiste pancreático, ¿en qué momento considera usted que debe ser drenado quirúrgicamente? Si es mayor de 5 centímetros, si se expande rápidamente, si persiste por más de 6 semanas, en todos los casos, observación del quiste. Si es mayor de 5 centímetros, si se expande rápidamente, es posible que tenga una comunicación con un conducto pancreático principal y esto va a hacer perpetuar el pseudoquiste. Si este rápidamente crece, este no va a disminuir, no se va a resolver y por lo tanto es indicación quirúrgica. Si persiste por más de 6 semanas, es sintomático o está complicado, hay que operarlo. Si el paciente es asintomático, se puede esperar y si es por una pancreatitis aguda, también se puede esperar. O sea, pancreatitis aguda es factor para que este se resuelva solo. Si el paciente es asintomático, portadora de un pseudoquiste pancreático y persiste por más de 6 semanas y el paciente es asintomático, yo puedo esperar. Si es mayor de 5 centímetros, puede ser 6 o 7 centímetros, pero el paciente es asintomático, si se puede esperar. No puedo esperar si el paciente expande rápidamente el pseudoquiste porque eso se puede complicar a una ruptura hacia la cavidad abdominal. Entonces, no espero si se expande rápidamente. ¿Cuándo drenar un pseudoquiste? Si el pseudoquiste se diagnostica luego de una pancreatitis aguda alcohólica, se debe controlar clínicamente y ecográficamente hasta 4 a 6 semanas. Tras 6 semanas de seguimiento, se debe continuar el control si el pseudoquiste es menor de 6 centímetros, si ha disminuido de tamaño o no origina sintomatología. Pasadas 6 semanas, el tratamiento está indicado si el paciente está sintomático. El pseudoquiste ha aumentado de tamaño o está complicado como una infección o se sospecha malignidad. En los pseudoquistes, debidos a pancreatitis crónica, estos generalmente no se resuelven solos y no deben demorarse porque cuando ya maduró su pared, hay que tratarlos porque estos se deben a la comunicación con un conducto pancreático principal. Entonces, si puede operarse mayor de 5 centímetros, siempre que sea sintomático o que esté creciendo rápidamente o que esté infectado. Si se trata de pancreatitis aguda, este puede resolverse si está asintomático. Ahora, si el pseudoquiste aumenta de tamaño, hay que drenar. Si proviene de una pancreatitis crónica, generalmente estos no resuelven solos, hay que drenar. Si tiene 6 semanas y está asintomático, continuar el control. Paciente traumatizado que llega a la emergencia al realizarse exámenes, espera que no haya elevación de la elevación de calcitonina, ACTH, TSH, insulina o glucago. ¿Cuál? Bueno, el traumatizado aumenta las hormonas de estrés. Las hormonas de estrés van a aumentar todas las catecolaminas. Con las catecolaminas van a aumentar las hormonas catabolizantes como son el glucago, la TSH y la ACTH. Como reacción, va a haber una respuesta de resistencia periférica a la insulina. Y entonces, por eso, aumenta la hormona anabolizante que es la insulina. Normalmente, la insulina, como hormona anabolizante, no debería de aumentar en un paciente en estrés. Pero en el politraumatizado, producto del estrés, se va a generar una resistencia periférica a la insulina. Y esa resistencia a la insulina va a hacer que en el paciente en trauma, aumente la secreción elevada, aumenta la secreción de insulina. Entonces, se aumentan tanto las hormonas catabolizantes, como son el glucago, la TSH y la ACTH, y también aumenta la hormona anabolizante, como es la insulina, porque hay una resistencia a su respuesta. La que no va a aumentar es la calcitonina. Las hormonas que van a aumentar por respuesta endocrina al trauma, todas las catecolaminas, la tiroxina, la histamina, la serotonina, los polipéptidos que van a aumentar, la hormona luteinizante, la insulina, el glucago, la vasopresina, incluyendo interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón, las endotelinas. De respuesta al estrés, el cortisol, la aldosterona, la testosterona, derivados del ácido aracidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos, tanto catabolizantes y finalmente anabolizantes debido a una resistencia periférica a la insulina. Paciente de 39 años de edad con 10 gramos de hemoglobina hipovolémico que presenta sangrado en el intraoperatorio de colesistectomía, el primer signo que esperamos encontrar es disminución del hematocrito, disminución de la presión sistólica, taquicardia, agitación, palidez y sudoración de la piel. Sangrado en el intraoperatorio se observa alteración de la hemodinamia, vamos a encontrar taquicardia. En el intraoperatorio, bueno, la hemoglobina no va a ser muy confiable por cuanto es en el intraoperatorio que está sangrando, todavía no ha habido respuesta para poder compensar, entonces lo que aumenta es la frecuencia cardíaca. Paciente con fiebre del tercer día posoperatorio que permanece cateterizado y con sonda vesical, ¿cuál es el origen más probable de la fiebre? Atelectasia, infección de vías urinarias, reabsorción de hematomas, infección de herida de origen desconocido. La fiebre del tercer día es por cateterismos y si tiene sonda vesical, infección de las vías urinarias. Al tercer día son los cateterismos, las flevitis y las infecciones urinarias por catéteres. Tercer día, los cateterismos. Primer y segundo día, atelectasia. Tercer día, los cateterismos, la flevitis y las infecciones por sonda vesical. Cuarto y quinto día son las infecciones de sitio quirúrgico, también tenemos las de licencia de anastomosis y se forman los abscesos. Al séptimo día se hacen más evidentes los abscesos intradominales. Complicaciones posoperatorias más comunes son las que afectan al aparato digestivo, al área psíquica y al sistema nervioso central, al aparato respiratorio, al aparato circulatorio, al génito urinario. ¿Cuál? Al respiratorio. Por cuanto las complicaciones más frecuentes son las atelectasias. Entonces, como son las atelectasias, por aparatos, es el aparato respiratorio. Por órganos tenemos las complicaciones respiratorias, las cardíacas, las peritoniales, los hemoperitoneos o peritonitis terciarias, posquirúrgicas, gastrointestinales, hepáticas, urinarias. Respiratorias, sobre todo en mayores de 60 años, más frecuentes en los del hemiabdomen superior, menos frecuentes en las pélvicas, de cabeza y cuello y de miembros inferiores. ¿En cuál de los siguientes casos emplearía ligadura elástica como tratamiento? En un pólipo rectal periculado, en un hemorroides interna de primer grado, en un hemorroides de tercer grado, trombosada, en cualquiera de los casos anteriores, en ninguno de ellos. Ligadura elástica, emplea en, ¿cuándo ponen una ligadura elástica? En las varices esofágicas. En las varices esofágicas la indicación es ligadura elástica. En las varices gástricas la indicación es la escleroterapia con histoacril. Las varices esofágicas se ligan, las varices gástricas se escleran con histoacril. A nivel anorestal, el pólipo. La patología de colon y recto, el cáncer de colon y recto, crece a través de un pólipo. Normalmente, frecuentemente crece en un pólipo. Un pólipo que por inflamación puede degenerar a cáncer. Por lo tanto, yo no ligo un pólipo, yo biopsio un pólipo. No se ligan los pólipos, sino que queremos ver la patología, la anatomopatología. Diferente en estómago. En estómago el cáncer no crece de un pólipo. En estómago el cáncer crece a partir de una úlcera. En estómago el cáncer crece de una úlcera. En colon y recto el cáncer crece de un pólipo. Ya sea que este venga por herencia o que ya sea que este sea por adquirido, igual es un pólipo que va a crecer, arriba se va a inflamar y va a crecer. Sobre la zona vellosa va a degenerar a cáncer. Entonces yo lo biopsio y no lo ligo. En las hemorroides tenemos las hemorroides por encima de la línea pectínea, son las hemorroides internas. Las hemorroides por debajo de la línea pectínea son las hemorroides externas. Las hemorroides externas cuando se complican, se trombosan, dan dolor. En ese caso hay que incisión y sacar el cuadro. Es el tratamiento. Las hemorroides internas son las que tienen una graduación o una clasificación. Las tipo 1 son las que protruyen, no protruyen. Las tipo 2 es la que protruyen a la maniobra de Balsalva. Las tipo 3 son las que requieren regresar de manera manual. Y las tipo 4 son las que ya no regresan. En esa graduación de las hemorroides internas, tipo 1 y la tipo 2 son tributarias de manejo médico. Las tipo 3 y las tipo 4 son tributarias de manejo quirúrgico. Entonces, hemorroides internas, grado 3, grado 4, pueden ir a manejo quirúrgico. Excepto que sea una hemorroides grado 4 y tenga un alto riesgo. ¿Cuándo se usa en hemorroides? ¿Cuándo se puede ligar la hemorroides? Cuando el paciente tiene una hemorroides de grado 4 y tiene alto riesgo quirúrgico que impide una cirugía. Entonces, se hace solo un procedimiento. A través de la proctoscopía, se liga con una banda de silicona. Entonces, es indicación cuando el paciente tiene alto riesgo quirúrgico. Entonces, no puede ser sometida a hemorroidectomía. Y este se puede repetir. Eso va a residivar. Esta ligadura va a residivar. Pero con el paciente que tiene alto riesgo, se puede nuevamente utilizar otra ligadura. En poliporrectal pediculado, no, porque yo necesito la patología. En una hemorroides interna, de primer lado, no, porque esto se trata médicamente. En una hemorroides de tercer grado, trombosada. Ahora, las hemorroides internas, normalmente no trombosas. Esas sangran y proladas. La clínica de la hemorroides interna es la hemorragia digestiva baja, no masiva. Y en segundo lugar, el prolapso, prolapso rectal, no trombosa. Las que trombosa son las externas, esas que están por debajo de la línea pectina. Esto tampoco, en cualquiera de los casos, no, en ninguno de ellos, en ninguno de ellos. Ahora se puede usar cuando hay alto riesgo, cuando lo que se utiliza es aspirar, se aspira el paquete venoso, dilatado, y se coloca una liguita. Eso va a caer. La ligadura va a causar una isquemia, una necrosis, y el tejido necrótico se va a eliminar a la primera o segunda semana. Y cuando cae la hemorroides, puede ocurrir un ligero sangrado. Su paciente con hemorroides sangrante, grado 4, hemorroides prolapsado, grado 4, y muy alto riesgo quirúrgico, puede ir a ligadura. Se aspira, se coloca una bandita, y se espera que se caiga en una o dos semanas. La hemorroides interna, igual, se liga, cambia de color, va a ir a isquemia, cambio de color, va a haber isquemia, y finalmente se va a caer. Porque en la hemorroides yo no necesito anatomía patológica. Ahí, no importa si cae. El tratamiento definitivo para el quiste hidratídico pulmonar es la broncoscopía, la punción transparietal, el mebendazol, el drenaje o la quistectomía. La quistectomía, el tratamiento quirúrgico es la elección en quiste hidratídico pulmonar, en quiste hidratídico hepático, en general, en quiste hidratídico, el manejo es quirúrgico. El mebendazol o el albendazol se da para disminuir las complicaciones de diseminación en el momento de la cirugía. Ahora, si yo tengo quiste hidratídico hepático y quiste hidratídico pulmonar, el manejo es primero operar el quiste hidratídico pulmonar, esperar unas cuatro semanas y posteriormente operar el quiste hidratídico hepático. Excepto que el quiste hidratídico hepático esté provocando un cuadro de colangitis por confesión de la vía biliar o que una membrana se pasó a la vía biliar y produjo obstrucción y genera colangitis, en ese caso la colangitis será la emergencia y el paciente irá a cirugía del quiste hidratídico hepático por la complicación de colangitis. Pero si no, con el paciente hemodinámica estable, primero se opera el quiste hidratídico del pulmón y después se opera en cuatro semanas el quiste hidratídico hepático. La siguiente, ah, y el quiste hidratídico hepático más frecuentemente se localiza en lóbulo derecho, ok. Hacia el segmento 7 y 8. Las siguientes aseveraciones son ciertas con relación a la colesistitis excepto. 90-95% de las colesistitis agudas son litiácidas. El diagnóstico de colesistitis aguda es eminentemente clínico. La ecografía puede confirmar el diagnóstico de colesistitis aguda litiácida. Ocurre remisión espontánea en 90% de casos de colesistitis aguda. El tratamiento de la colesistitis litiácida es médico. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es la falsa? La, 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 el tratamiento de la colesistitis es la colelab. El gol estándar en el tratamiento de la colelitiasis es la colelab. La mayoría son por cálculos en la vesícula biliar. El diagnóstico es eminentemente clínico. Dolor en el hipocondio derecho, intolerancia a grasas, puede haber murfi positivo. La ecografía puede confirmar el diagnóstico de colesistitis aguda litiácida. El mejor estudio de imagen para el diagnóstico de colelitiasis, coletiasis, la ecografía abdominal, la ecografía de vía filial. Ahora, ¿cuál es el primer estudio de imagen que se hace para colelocolitiasis? El paciente viene a su consultorio y ustedes piensan que tiene colelocolitiasis. No sé por qué, pero pensaron eso. ¿Qué le piden? Ecografía abdominal. No es el mejor estudio, porque la sensibilidad para diagnosticar cálculo en vesícula es 98%. La sensibilidad para detectar cálculo en colédoco baja 60%. Sin embargo, el manejo dice que si yo tengo una presunción de colelocolitiasis, primero pido una ecografía abdominal. Diferente la pregunta, ¿mejor estudio para, mejor imagen para estudio de cálculo dentro de la vía biliar extrepática? Esto ya es diferente. Ya no les he dicho que viene y ustedes piensan, el manejo ya le pidieron ecografía. Ya está, ese está bien. No es el más sensible, pero es lo que está en el manejo. Primero ecografía. Ahora, el estudio más sensible para diagnosticar coledocolitiasis o el mejor estudio para diagnosticar coledocolitiasis. Ya no es la misma pregunta, porque la ecografía ya les dije que tiene una sensibilidad del 60%. Es la colangio resonante. Entonces, si la ecografía me confirma o no me confirma, no me da diagnóstico, yo avanzo. Y en el algoritmo dice, el segundo paso, pedir colangio resonante. Si la colangio me dice, sí, ahí está el cálculo, siguiente paso, CEPRE más esfinterotomía. Ese es el manejo. Dice, ah, no ocurre la emisión espontánea, 90% de casos de colestitis aguda. Bueno, se hacen crónica y van al tratamiento quirúrgico. El sitio más común de obstrucción intestinal en paciente con ilio por cálculos vesiculares es duodeno en el sitio de la fístula, ligamento de traits, unión yeyuno-ileal, colon sigmoides o válvula iliocecal. O sea, la obstrucción intestinal producto del ilio-biliar es a nivel de la válvula iliocecal. Yo les dije, el cálculo pasa de la vesícula al duodeno y del duodeno pasa aire a la vesícula biliar y ahí yo veo aire en el árbol biliar. Y el cálculo viaja, migra a lo largo de todo el duodeno, recorre todo el yeyuno y se enclava donde el diámetro del intestino delgado es menor. Y eso ocurre cercano a la válvula iliocecal. Entonces, el cálculo que viene de la vesícula biliar y pasa al duodeno se enclava cercano a la vesícula biliar. Un paciente de alto riesgo con cáncer obstructivo de colon derecho. El tratamiento apropiado sería hemicolectomía derecha, ileostomía, anastomosis y biotransversa latero-látero, secostomía, colectomía segmentaria derecha. ¿Cuál creen que es la mejor alternativa? A ver, en el cáncer de colon, en el lado izquierdo es más frecuente que se obstruye. O sea, cáncer de colon izquierdo más frecuente clínica obstrucción. El cáncer de colon derecho más frecuente es que sangre. Bueno, acá está, a pesar de eso, que es más frecuente, aquí está al revés. El colon derecho ha obstruido. Cáncer de colon obstructivo. En principio, si el cáncer de colon se obstruye, ese cáncer ya está complicado. O sea, ese cáncer ya es avanzado. Si el cáncer produce obstrucción, ya está avanzado. Lo estándar en el manejo del cáncer de colon, si yo tengo cáncer de colon izquierdo, haré hemicolectomía izquierda, que debe ser radical. Eso quiere decir que incluye un mínimo de 12 ganglios regionales. Si el cáncer de colon es derecho, hago hemicolectomía derecha radical con un mínimo de 12 ganglios. Tengo que sacar 12 ganglios regionales. Ahora, si es de sigmoides, es igual recepción de colon sigmoides más anastomosis primaria. Entonces, dice cáncer de colon obstructivo derecho, tratamiento es la hemicolectomía derecha. Pero dice paciente de alto riesgo. Es un paciente de alto riesgo quirúrgico. Si yo tengo un paciente de alto riesgo quirúrgico, estamos hablando de un paciente generalmente mayor de 60 años, que viene a la emergencia por un cáncer obstructivo de colon, ahí primero es tratar la obstrucción. Y si yo tengo una obstrucción, lo que hago, lo primero que hago es un bypass para disminuir tiempo quirúrgico. O sea, para disminuir tiempo quirúrgico, en un paciente de alto riesgo quirúrgico, lo que hay que hacer es una anastomosis hiliotransversa lateral-lateral. Va a ir paseando la zona del tumor. Porque el tumor no está tan grande, está produciendo obstrucción. Entonces, la cirugía de emergencia será anastomosis hiliotransversa lateral-lateral. El tumor va a quedar allí. Se va a tratar solo la obstrucción en este paciente de alto riesgo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico preferido en pacientes con hemorroides trombosada y dolorosa es reblandecedor de heces y baños de asiento. Incisión de la hemorroides y evacuación del coágulo. Incisión de la hemorroides más disfinterotomía. Ligadura del hemorroides con bandas de caucha. Inyección de una solución esclerosante. ¿Cuál? La incisión de la hemorroides y la evacuación del coágulo sanguíneo. Este tratamiento agudo de la hemorroides trombosada hace que esta hemorroides evolucione en la cronicidad hacia un plicoma, hacia un remanente de piel perineal, que posteriormente se maneja de manera electiva, se resección del plicoma de manera electiva. Ahí está. Esto es un plicoma, la cronicidad, y esto es un hemorroides externa trombosada, que produce gran dolor. Una incisión y se extrae el coágulo. Esto va a evolucionar al plicoma, que después electivamente se reseca. Señale lo correcto en relación al carcinoma de vesícula biliar. La frecuencia es menor en pacientes con vesícula en porcelana. El tratamiento adyuvante con quimio y radioterapia es muy eficaz. El adenocarcinoma no es el más frecuente. Se asocia a cálculos de vesícula en el 90% de los casos. El coeficiente varón-mujer es igual de 2 a 1. Felizmente nosotros, el cáncer de vesícula biliar, tenemos una baja incidencia. Diferente de Chile, país de la más alta incidencia de cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar, que tenemos baja incidencia, es un cáncer de muy alta agresividad. Normalmente, hecho el diagnóstico, si no es posible realizar un tratamiento quirúrgico, el paciente, haga lo que se haga, va a fallecer en un máximo de 6 meses. Una alta mortalidad en cáncer de vesícula biliar. Entonces, la quimio y la radioterapia, que son experimentales, no ofrecen mayor resultado en este tipo de cáncer. En algunos casos se les da quimioterapia, de manera bastante experimental. No han demostrado aumentar la sobrevida de los 6 meses del paciente. Entonces, un cáncer muy agresivo, si es que no se puede resecar, va a morir el paciente en los siguientes 6 meses. Entonces, la mayor frecuencia de la histología es un adenocarcinoma, es lo más frecuente. Histológicamente se encuentra un adenocarcinoma. Antiguamente se decía que cuando un paciente tiene una vesícula en porcelana, quiere decir una vesícula biliar con paredes completamente calcificadas, esto tenía mayor riesgo de desarrollar cáncer de vesícula. Actualmente se conoce que es igual, no aumenta ni disminuye el riesgo de cáncer de vesícula. Es menor, tampoco es menor, tampoco es menor. O sea, ni lo aumenta ni lo disminuye la vesícula en porcelana. El tratamiento quimio-radio es completamente ineficaz. El adenocarcinoma es la histología más frecuente. Está asociado a cálculos de la vesícula en 90% de casos sí está asociado. Lo que no quiere decir que el cálculo de vesícula produzca cáncer. Eso no está demostrado. Está asociado sí a la presencia de cálculos en vesícula biliar. Y es más frecuente en las mujeres. La sobrevida 5 años, 5%, 5%. Usualmente paciente diagnosticado no se puede operar, no dura más de 6 meses. Se presenta entre 65 y 75 años. La histología más frecuente es el adenocarcinoma. Y puede diseminar por vía linfática, directa, vascular, intraperitoneal, intraductal o neural. La quinta malignidad gastrointestinal más frecuente. Más frecuente en las mujeres que en relación a los varones. Chile, el país de más alta incidencia en el mundo de cáncer de vesícula biliar. Aproximadamente a 1 o 2% de pacientes que le han realizado colesistectomía. Cáncer de presentación poco frecuente, agresivo y lamentablemente de un pobre pronóstico. Está asociada hasta 90% con cálculos. Y se habla de cuánto es más frecuente cuando el cálculo es mayor de 3 centímetros. La patología de vesícula en porcelana ya no es considerada un factor de riesgo. Antiguamente se consideraba factor de riesgo. Y cuando no está asociada a cálculos, los factores son los pólipos. Un pólipo mayor de 10 milímetros se considera potencialmente maligno. Este puede degenerar a cáncer de vesícula biliar. Es por eso que los pacientes con pólipo vesicular mayor de 10 milímetros, este se debe de operar de colesistectomía de manera profiláctica para evitar que desarrolle un cáncer de vesícula biliar. Infección crónica salmonela, una unión anómala de la confluencia pancreato-biliar. Dicen que esto está en relación al reflujo de jugo pancreático hacia las vías biliares. La colitis ulcerativa, la colangitis esclerosante primaria y pacientes gastectomizados. Mejores estudios. La ecografía va a demostrar la profundidad de la invasión y el engrosamiento de la pared. La tomografía va a demostrar una masa hipodensa con compromiso de vasos en hígado o vía biliar. También sirve la colancia y resonancia para ver compromiso de la vía biliar extrepática. Cuando el cáncer está confinado a la mucosa y o hasta la lámina propia o su mucosa, en ese caso se puede hacer resección quirúrgica. Lo que se llama una colesistectomía radical. La colesistectomía radical incluye sacar en bloque la vesícula biliar con los segmentos hepáticos adyacentes, que son el segmento 4B y 5, o sea, hacer una bisegmentectomía hepática, 4B, 5, que sale en bloque con la vesícula biliar, más linfadenectomía. Linfadenectomía del ganglio, de los grupos ganglionares del grupo 12. Recuerdan, el grupo 12 es del ligamento hepato duodenal, hay que hacer la resección de los ganglios del ligamento hepato duodenal. Solo cuando está confinado a mucosa y o su mucosa. El resto se puede sacar, pero el beneficio no ha otorgado mayor sobrevida en el paciente. En el muñón gástrico residual de una gastrectomía parcial por enfermedad gástrica benigna, hay mayor riesgo de desarrollar posteriormente cáncer. El riesgo de desarrollar un cáncer es menor. El riesgo es igual al del estómago no operado. Se ignora que existe esta posibilidad. El reflujo alcalino biliar no es importante en este caso. En el muñón gástrico residual de una gastrectomía parcial por enfermedad gástrica benigna. Enfermedad gástrica benigna viene a ser la úlcera péptica. La gastrectomía parcial viene a ser la antrectomía. Entonces estamos hablando de una antrectomía por una enfermedad ulcerosa péptica que no ha cedido al manejo médico, porque la enfermedad ulcerosa péptica en nuestro medio, 90% de ellos van bien con manejo médico, con su omeprazol, con tratamiento del helicobacter pylori y el paciente va bien. Pero hay un pequeño grupo de pacientes, 10%, que con el manejo médico no pueden resolver su problema ulceroso péptico. Entonces ese grupo de pacientes con sintomatología persistente van a cirugía. Entre las alternativas quirúrgicas de la enfermedad ulcerosa péptica están las vagotomías, antiguas vagotomías. Estas pueden ser tronculares cuando se seccionan a nivel del vago que se encuentra a los lados del esófago abdominal. Hay unos 5 centímetros de esófago abdominal y el esófago abdominal tiene hacia el lado derecho un vago, hacia el lado izquierdo otro vago. El vago derecho normalmente es de posición posterior, el vago izquierdo es de posición anterior. Cuando se secciona a esos vagos, vagotomía troncular. Ahora se puede hacer vagotomía selectiva cuando se seccionan los nervios en la curvatura menor del estómago. O se puede hacer vagotomía ultra selectiva, que son la sección de los nervios que van solamente hacia las células ocínticas, normalmente hacia el antro. Entonces se preserva el nervio de la tarjet para la función del píloro. Entonces, alternativa quirúrgica de la enfermedad ulcerosa péptica incluye vagotomías como son troncular, selectiva o ultra selectiva. Cuando es ultra selectiva, solo es vagotomía ultra selectiva y punto, no requiere procedimientos de drenaje adicionales. Cuando es troncular o selectiva, estas van a provocar atonía gástrica y por lo tanto, como no se preserva el nervio de la tarjet que va al píloro, va a requerir un procedimiento quirúrgico derivativo. ¿Cuáles son? Antrectomía o píloroplastía. Entonces, alternativa de tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica incluye vagotomía o alternativas antrectomía. Las antrectomías, o sea, yo tengo el estómago, saco el antro. Es una gastrectomía parcial porque estoy sacando el antro. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el fondo y el cuerpo gástrico. Saco el antro y me queda el muñón duodenal. Saco el antro y me queda muñón duodenal y me queda fondo y cuerpo gástrico. Yo puedo anastomosar el muñón duodenal al estómago remanente y hago una gastroduodenostomía, que anastomó su estómago a duodeno. Gastroduodenostomía, que también se le llama cirugía de bilrop 1. O si quiero, cierro el muñón duodenal. Cojo un asa yeyunal y haciendo el asa yeyunal y hago una gastroyeyunostomía o cirugía de tipo bilrop 2. Entonces, alternativas quirúrgicas para la úlcera péptica son vagotomías y o vagotomías y más antrectomías. Y las antrectomías están asociadas a reconstrucción tipo bilrop 1, que es gastroduodenoanastomosis o gastroduodenostomía, o bilrop 2, gastroyeyunostomía o gastroduodenostomía. Bien, ya hice la cirugía. Ya tuve enfermedad gástrica venina, que es una úlcera péptica. Ya hice la antrectomía y hice una bilrop 1 o una bilrop 2. Sobre la línea de sutura de la bilrop 1, más frecuente sobre la línea de sutura de la bilrop 2, sobre esa línea de sutura, en 10 a 15 años hay mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. No es que de inicio era cáncer y ahora en 15 años sigue siendo cáncer, porque en 15 años un cáncer gástrico paciente muerto. Era aún de inicio una enfermedad benigna. Y el reflujo alcalino, el jugo intestinal alcalino que refluye sobre la línea de sutura, crea un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico sobre la línea de metaplasia. Hay mayor riesgo de desarrollar posteriormente cáncer gástrico. Ahora, en general el cáncer gástrico, ustedes ya saben lo clásico, es que el cáncer gástrico esté más asociado, el mayor factor de riesgo, la anemia perniciosa, el grupo sanguíneo A, esa es la anemia perniciosa que siempre viene en pregunta, factor de riesgo para cáncer gástrico, anemia perniciosa, grupo sanguíneo A, familia con antecedente de cáncer gástrico, factores ambientales relacionados con la flora intestinal. Bueno, dice, descendientes, migrantes de área endémica que nacen en áreas de baja incidencia disminuyen el riesgo. Esto lo han estudiado en los japoneses. Ustedes saben, Japón es un país de alto riesgo de cáncer gástrico. Los japoneses que migran a Estados Unidos, Estados Unidos, país bajo riesgo de cáncer gástrico. Los migrantes de zona de alto riesgo a zona de bajo riesgo disminuyen el riesgo de cáncer gástrico. El factor de riesgo, los alimentos salados, los secos salados, el charqui, comida seco salado, mayor riesgo de cáncer gástrico. Los nitratos, las grasas, pacientes que pertenezcan al síndrome de poliposis adenomatosa familiar, el gen alterado, el APC. Los adenomas gástricos. Dije que el cáncer gástrico crece en úlcera, ¿no? El cáncer gástrico crece en úlcera porque el cáncer de colon crece en pólipo. Es raro que en el estómago yo encuentre un pólipo, pero si yo encuentro un pólipo en estómago, ese más frecuente es que sea hiperplástico, ese es de naturaleza benigna. Pero puedo encontrar un pólipo en estómago que sea adenomatoso. Si yo encuentro un pólipo en estómago adenomatoso mayor de 2 centímetros, este es factor de riesgo para cáncer gástrico. No es frecuente que se presente, pero si se presenta un pólipo adenomatoso mayor de 2 centímetros, ese es factor de riesgo para cáncer. El INCH también es riesgo para cáncer gástrico. La infección por helicobacter pylori, no cualquier helicobacter pylori, las cepas de tipo CAG-A, BAC-A, con B chica, BAC-A, dan mayor riesgo de cáncer gástrico. La gastrectomía previa, la antrectomía previa por enfermedad adenina por enfermedad ulcerosa péptica sobre la línea de sutura en 10 a 15 años puede degenerar a cáncer gástrico. El tabaquismo, la enfermedad de Menetrier, la enfermedad de Menetrier es una gastropatía hipertrófica y una hipertrofia de la capa mucosa gástrica perdedora de proteínas y esto aumenta el riesgo de cáncer gástrico. El traumatismo cerrado de abdomen con sintomatología incierta es de mayor ayuda la presencia de síndrome cerebril, la existencia de quimosis en la piel del abdomen, numeración y fórmula con dosaje de hemoglobina, poliguria postraumática o paracentesis abdominal. ¿Cuál? ¿Cuál es? En trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de abdomen, de sintomatología incierta. Mejor ayuda. Fiebre, equimosis, hemograma, hemograma completo, oliguria, paracentesis. Bien, en el algoritmo de trauma abdominal, trauma abdominal veo, el paciente está estable o inestable. Acá, como no dice nada, igual es. Manejo, lavado peritoneal diagnóstico y ecografía abdominal. Ecografía no hay. Lavado peritoneal diagnóstico, la primera parte de lavado peritoneal diagnóstico constituye la paracentesis abdominal. Entonces, la paracentesis mejor, mejor de los presentados o mejor. Mantengo preparado para poder con la pulgada de abdomen. Ch неё con pesegría grande, la segunda parte de lavado peritoneal diagnóstico tiene que perforar el patrón.